Muy buenas a todos, soy RayPiu, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí chavales en una nueva review de otra caja Woodbox como siempre suele ser habitual en nuestro canal, en este canal y bueno, efectivamente compañeros, esta sería la Woodbox de este mismo mes, de septiembre una Woodbox realmente brutal, que parece como una especie de estantería, ¿vale? con libros de hechicería y cosas así de hecho, la Woodbox, la temática de este mes, sería básicamente la de magia aquí lo tenemos, Magic, y bueno, ahora mismo vais a ver todas las cosas que nos entran en esta caja que la verdad que tienen que ver con la magia, como podéis ver y pues nada chavales, recordad que si queréis tener este tipo de cajas de forma mensual solamente tenéis que suscribiros a la página oficial de Woodbox y ahí abajo en la descripción tenéis justamente el enlace y el código de descuento para esta suscripción y como siempre, pues cada mes os traerán una caja con un montón de cosas como las que tenéis aquí detrás básicamente que todo esto es gracias a las cajas, es una auténtica barbaridad la cantidad de cosas que tengo así que nada gente, como digo, espero que os guste la de este mes, así que vamos allá bueno, lo primero que vamos a ver es la revista, la revista típica del mes como veis, pues efectivamente aparecen aquí las fotitos típicas, tal aparece también Spiro, básicamente, que bueno, pues esto se refiere al videojuego nuevo que van a sacar el día 21 de septiembre de la remasterización de los Spiro que sin duda pues es un juegazo y bueno, pues me gustaría que me dijerais en los comentarios si queréis ver este juego o no en mi canal porque lo mismo me lo pillo... bueno, ya veremos, ya veremos chavales, ya veremos sobre todo si sale para PC, porque si no sale para PC no creo que me lo pueda pillar ya que no tengo la Playstation 4, ¿vale? así que si es un juego exclusivo de Play 4 o Xbox, desde luego que no voy a poder jugarlo pero si es para PC puede ser que me lo llegue a comprar, así que nada, vamos a seguir bueno, aquí tienen un poco más de productos que podéis comprar, que podéis adquirir si tenéis la suscripción y estos son, digamos, los productos que entrarían en esta misma caja de este mismo mes y al final efectivamente tenemos la siguiente Woodbox que en este caso pues es un globo, lo que aparece al final y no sé muy bien a qué se refiere, así que ya lo veremos en la siguiente caja a ver qué toca me he olvidado deciros, la camiseta que llevo puesta ahora mismo que es de The Witcher, ¿vale? The Witcher, este videojuego del mago este tan increíble, que mola un montón esta camiseta, como digo, es de The Witcher 3 veis que tiene el lobo, el lobo entero aquí y pues por detrás de esto pues habría como un paisaje y tal pues básicamente me ha encantado esta camiseta la verdad que mola muchísimo me ha molado un montón, la verdad y esta es la que entra, como digo, con la caja de este mes si vosotros pedís la caja os entrará también esta misma camiseta bueno, lo primero que veremos de las cosas que me han traído sería este Harry Potter que me han traído que es impresionante, mola un montón la figurita, lo bien que está hecha y bueno, la verdad que es una locura, tío la verdad que es uno de los objetos más increíbles que me han enviado es, no sé, a mí me gusta un montón además la saga de Harry Potter me encantó la de la película sobre todo porque la de los libros pues lo intenté leer pero era muy pequeño y la verdad que no me entraba a leer tanto no sé, siempre me ha gustado más la película así que, bueno, si os gusta Harry Potter sin duda tenéis, como digo, una figura pop-up o funko de estas de Harry Potter lo cual está muy guay también nos trae la caja una vela básicamente que sería un huevo de dragón, chavales efectivamente, un huevo de dragón de Juego de Tronos es brutal, la verdad, cuando yo lo vi dije, no puede ser que me haya tocado una vela que es básicamente pues un huevo de dragón mola un montón, chavales así que, bueno, estoy deseando empezar a quemarla a ver a qué huele exactamente porque como huele a dragón ya también es que esto puede ser ya épico, gente así que sin duda, si queréis probarlo ahí la tenéis también he de decir que en una caja anterior en una caja de hace un tiempo ya vino pues este mismo vasito que veis que tengo aquí puesto para sujetar el huevo y que básicamente pues se complementa muy bien porque también es de Juego de Tronos el vasito y bueno, pues eso puede quedar bastante interesante si lo tenéis vosotros también, claro otra cosa más de la caja sería esta libreta de de Zelda, básicamente de la leyenda de Zelda mola un montón, la verdad ya sabéis que yo suelo apuntar en este tipo de agenditas pues todos los vídeos que se me ocurren las ideas, todas las cosas y ya me hacía falta tener otra agenda nueva porque la anterior que tengo está un poco usada ya de hecho es otra misma que me entró en otra caja anterior que básicamente pues sería esta de aquí la de nuestro compañero aquí lo tenemos a R2D2 y al otro pollo que no me acuerdo ahora mismo del código pero bueno, aquí la tengo la otra carterita como veis que me entró la otra libreta con un montón de cosas apuntadas de vídeos y tal y pues me ha venido muy bien la verdad que me trajesen esta otra libreta para poder apuntar más cosillas también nos entra un pin como siempre el típico pin de Woodbox si me podéis decir de qué serie es porque la verdad que no lo he encontrado no sé de qué tipo de dibujos son este mismo pin pero la verdad que bueno no está nada mal parece como una especie de Terminator extraño así que nada gente espero que os haya encantado la caja de este mismo mes y sin duda pues para poder pillar la de este mes tenéis que hacerlo antes del día 15 de este mes y si queréis coger ya la siguiente pues a partir del día 15 de este mes podréis adquirirla también recordaros chavales que podéis también meteros en Mastiffco.com que es nuestro sponsor oficial del canal en el que podéis adquirir gafas de sol como las que tengo aquí detrás ahora mismo o más diseños que tenéis obviamente en esa misma página con el código de descuento RAPIUM del 10% que podréis adquirir también quería comentar una cosita en este vídeo para no terminar así con esto quería comentar que antes he intentado hacer un directo de Fortnite pero parece ser que las fuerzas cósmicas se han alineado para que yo no pueda emitir ese juego realmente no sé por qué pero bueno seguro que muchos sí que lo sabéis porque me lo habéis dicho que es básicamente la nueva actualización el nuevo modo va un poco mal va un poco lagueado etcétera etcétera pero es que me parece increíble que no pueda hacer un directo de ese juego en ningún modo porque prácticamente estaba cargando todo el rato el mapa me daban unos lagazos brutales en fin gente yo lo he intentado pero es que me saca del juego cada dos segundos cada vez que hay un lagazo me saca del juego no puedo jugar es imposible gente me consume así que sin duda probaremos en otra ocasión el Fortnite a ver si es verdad que se puede ya jugar o no pero de momento es imposible porque ya digo que es una desazón brutal de hecho he tenido que salir después de hacer el directo o de intentar hacer el directo he tenido que salir para relajarme un poco porque es que no podía más o sea no podía grabar un solo vídeo más ni podía hacer nada hasta que me he puesto otra vez calmado me he puesto a grabar este vídeo y vale todo bien pero deciros chavales que cuesta muchísimo cuando las cosas no funcionan y no es tu culpa ni siquiera o sea cuesta una barbaridad continuar viviendo de esta manera pero bueno gente no quiero alertar a nadie tampoco simplemente decir que molesta muchísimo y que te consume por dentro este trabajo si no te salen bien las cosas vale o sea si no funciona un directo si no funciona un juego si no funciona lo que sea y suele por desgracia suele ocurrir muchísimo más de lo que pensáis el tema de que no funcionen bien las cosas así que sin duda estaremos pacientes seremos pacientes seremos cautelosos pero joder es que la verdad que ya llega un punto en el que te saca de youtube la vida te saca de youtube vale o sea la vida te coge del pescuezo y te saca de youtube porque es que ya me diréis como puedo trabajar yo o como puedo hacer que la gente venga a este canal si ni siquiera puedo hacer un directo del maldito fornite o sea es que no es compatible una cosa con la otra entonces simplemente decir que lo entendáis que no es mi culpa que debe ser dios el que está detrás de toda esta conspiración judeomasónica contra mi canal y contra mi persona porque no puedo subir juegos como por ejemplo battlefield 1 como por ejemplo fortnite como por ejemplo no sé es que se me ocurre cualquier otro far cry 5 siempre hay algo que va mal y yo estoy harto gente así que sin duda dejadme un tiempo que respire a lo mejor me tiro dos días sin subir vídeos de otros juegos que no sean minecraft porque parece ser que estoy destinado a morir subiendo y jugando a minecraft brutal así que no sé gente no sé qué va a pasar con esto no lo sé pero yo lo intento y lo intento y lo intento y lo intento cada día y todos los días y es imposible así que yo si estoy destinado a tener a morir básicamente con 100.000 suscriptores y nunca más llegar a los millón al millón de suscriptores pues así será vale así será porque así dios lo ha querido porque yo ya no puedo más como podéis comprender que cada vez que me pongo aquí a hacer un directo no funciona balagueado las donaciones no funcionan el chat no se ve los suscriptores se ven cuando quieren etcétera 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 y un largo etcétera que podría seguir y que al final pues como te digo pues te acaba consumiendo la vida porque es imposible trabajar en estas condiciones cuando repito no es que tenga yo la culpa yo realmente sé configurarlo todo y lo tengo todo perfecto ahora hay días que no le apetece ¿verdad? a los programitas pues funcionar bien ayer subí un vídeo de hecho ya que estoy aquí aprovecho y lo cuento ayer subí un vídeo en el cual pues a mi programita le salió por ahí descoordinar todo lo que era el vídeo con el audio con la cámara con todo en general entonces quedó un vídeo pues que hay partes que están bien y hay otras partes que están desincronizadas y mucha gente os quejáis y lo entiendo perfectamente que os quejéis porque a mi no me gusta ver vídeos mal el problema es que no puedo hacer nada son cosas de mi ordenador de mi programa de mi lo que sea pero no es cosa mía porque yo lo tengo todo bien configurado porque he grabado así durante años y no he tenido ningún problema o sea que no sé que va a pasar a partir de ahora espero que jamás vuelva a tener ningún problema de grabación ni de edición ni de nada pero como digo pues no lo sé realmente no puedo asegurar nada así que pues no lo sé repito gente yo intento hacer todo lo que puedo para que todo salga bien y hay veces que es imposible porque Dios no quiere no lo encuentro otra explicación lógica te lo digo de verdad o sea es algo superior así que nada gente espero que hayáis captado todo el mensaje perdonad si me he puesto un poco nervioso pero es que es normal te consume te acaba consumiendo así que nada espero que os haya gustado el vídeo igualmente y nos vemos en el próximo un saludito suscribiros y hasta la próxima adiós